Música Yo, si me pusieran a pensar en qué medida mis libros han cambiado algo en la literatura policial cubana yo creo que hay un elemento que es fundamental que ha sido precisamente el personaje de Mario Conde haber creado el personaje de Mario Conde creo que fue lo que transformó esa perspectiva que existía en la novela policial cubana la novela policial anterior a la que yo escribo era muy comprometida políticamente con el sistema una literatura muy de reafirmación revolucionaria y yo quería hacer una literatura más social una literatura más crítica más polémica y la manera que encontré fue no solamente desarrollar determinados argumentos en los que pudiera moverse a esa polémica, a esa crítica sino un personaje que es Mario Conde que fuera capaz de interrogar esa realidad Mario Conde bueno, surge en la primera novela me ha acompañado a lo largo de seis novelas ya y a veces me preguntan si es mi alter ego si de alguna forma me representa a mí mismo pero bueno, Mario Conde es un personaje literario yo soy una persona real lo que pasa es que compartimos muchos puntos de vista muchas maneras de entender y de interpretar la realidad incluso compartimos gustos literarios compartimos esa pasión por la amistad que tiene Mario Conde por los cigarrillos no la misma por el alcohol el toma mucho más que yo pero Mario Conde es una creación muy literaria muy literaria Mario Conde no hubiera podido ser un policía real Mario Conde es un policía literario que tiene toda una serie de características que yo necesitaba para que pudiera servir de mediador de intermediario de intérprete entre lo que yo pienso y lo que quiero decir de la realidad cubana él está en el medio de toda esa relación que existe entre mis ideas mi percepción de la realidad y lo que yo represento de la realidad por lo tanto yo necesitaba un personaje que no fuera un policía común necesitaba que fuera un hombre con una cierta sensibilidad una inteligencia un sentido de la vida más complejo para que pudiera transmitir esas ideas sobre las cuales yo quería referirme en mis libros el personaje ha ido en las primeras cuatro novelas todas ocurren en el año 89 pero ya en Adiós Hemingway y en La Neblina del Ayer el personaje ha ido envejeciendo con los años han pasado los años y su misma percepción de la vida ha cambiado su forma de actuar también ha cambiado con los años como ha cambiado la mía y lo que pienso es que en las próximas novelas en que aparezca el personaje ese proceso continúe ahora mismo estoy comenzando comenzando solamente a preparar una nueva novela en la que aparece Mario Conde ya va a aparecer con cincuenta y tantos años y y va a a arrastrar un poco lo que significa tener cincuenta y tantos años en Cuba en estos momentos con las condiciones que han eh ido cambiando en en el país y sobre todo para que siga siendo una expresión de eh la las incertidumbres de las ideas de mi generación creo que eso eh es muy importante en el en el personaje y y Mario Conde al igual que yo es prácticamente un hombre condenado a vivir en Cuba yo necesito vivir en la isla eh a veces como como casi todo el mundo sentimos que que estamos un poco agobiados un poco un poco oficiados con con las cosas que suceden en estos momentos se vive en Cuba un momento muy interesante eh van a pasar cosas van a cambiar eh cosas en la economía en la sociedad no sabemos qué cosas van a cambiar cuánto van a cambiar cómo van a cambiar porque todo se mueve como en un gran misterio no se no hay una una comunicación con con la con la población con con la gente sobre cómo van a hacer esos cambios pero van a ocurrir de todas maneras y eso hace que sea eh un poco más interesante estos años de la vida en Cuba en los años 90 como como mucha gente en algún momento tal vez pensé salir de salir de Cuba pero yo siento una una gran pertenencia a la cultura de la isla a la vida de la isla a mi casa a mi barrio a mi entorno a mis amigos y y por eso igual que Mario Conde me siento tan aferrado a lo que es la vida en Cuba